hola buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa estamos a miércoles 27 de noviembre y he grabado el vídeo un poquito más tarde por motivos familiares lógicamente el vídeo de hoy lo voy a hacer en abierto también porque ahora mismo voy a grabar otro vídeo solo para miembros del canal donde vamos a ver un montón de acciones que me habéis pedido vosotros solo para vosotros que hay algunas que son muy muy interesantes en el vídeo de hoy que es lo que vamos a ver lo primero comentaron a david barriuso un comentario que ha hecho sobre sobre jazz el socio de farmamar que bueno es muy interesante y hay que comentarlo porque se me olvidó en el vídeo del lunes vamos a ver burberry para joaquín centena incorporation para sergio garcía berisain para david que compró a 182 dólares y luego vamos a ver el bank inter bva e ia g que está totalmente desbocada de acuerdo así que si te interesa lo que estás viendo te invito a que te suscribas al canal activen la campanita y le des un like si te apetece y se agradece un montón lo primero el comentario de david barriuso dice hola miguel muchas gracias por tus vídeos no sé si este es el papel correcto para comentar y pedir análisis por supuesto que sí me pregunto que sé qué será de jazz farmacéutica y si sería razonable dividir una inversión entre farmamar y jazz dado el esperado éxito de en usa desde cerca me encantaría que pudieras analizar jazz un saludo y muchas gracias por mirar te apunto para el siguiente vídeo cuál es el problema de jazz el problema de jazz es que se va a llevar aproximadamente un 80% del del beneficio de cerca en usa y sólo en usa vale ese es el problema entonces tenemos que dividir ese parámetro producto hacer cerca aproximadamente el 20 el 20 21 23 por ciento para farmamar y el resto para jazz en usa el país que más dinero va a gastar seguramente en este tratamiento bien es un caramelo muy bonito ahora vamos a ver cuál es el peso el peso de de cerca en jazz no es tan grande como como nosotros pensamos seguramente sea el 15 el 20 quizás el 25 o el 30 por ciento de su facturación en el mejor de los casos y en el mejor momento de cerca ojo al dato es y luego mañana descubrimos que cerca se vende cinco veces más pues lógicamente este comentario no tiene mucho sentido pero a día de hoy y con las proyecciones de mercado que tiene cerca para jazz no va a ser un revulsivo increíble va a ser un buen producto seguramente y le dará pues oye pues sus ingresos y por lo tanto pues le sacará de una de un apuro con unos beneficios bastante aceptables pero no va a tener un peso muy importante en jazz va a ser un muy buen producto pero no va a tener un peso importante en jazz es como john delis en farmamar john delis pues sí es un medicamento oye que le salvó las cuentas a farmamar si no estarían pérdidas trimestre trimestre donde oye pues se ha notado bastante el bajón que ha pegado por culpa de de esa pérdida de comercialización exclusiva que tenía por lo tanto oye pues se nota pero que lo estamos hablando de del orden de 50 60 70 millones de euros al año 100 millones venga vamos a dejarlo en 100 millones al año con sus beneficios correspondientes pues está bien está bien pero es que cerca pasa a ser un producto ya no de centenares de millones seguramente estaremos hablando pues oye de mil millones al año es decir diez veces más entonces el peso que tiene ser cerca en farmamar es infinitamente mayor que el que pueda tener en jazz intentar dividir tu cartera comprando sólo o sea sólo no comprando una parte de jazz y una parte de farmamar es muy aceptable oye está muy bien pensado pero hay que tener en cuenta que el rendimiento que le vas a sacar a las acciones de jazz van a ser muy muy inferiores a lo que le vas a sacar a las de farmamar a precios actuales vale vamos a poner 75 euros creo que están 76 80 77 euros por acción forma malo a día de hoy seguramente en año y medio podrás triplicar el valor de las acciones de farmamar seguramente y yo creo que me quedo corto con el contra implicar el precio las de jazz si sacas un 20 25 un 50% más yo creo que que te puede dar con un gato los dientes con lo cual desde mi punto de vista no tiene mucho sentido diversificar en este sentido decir bueno le quito dinero a farmamar para metérselo a jazz no tiene eso no sería no sería un buen negocio vale yo sinceramente creo que sólo con el mercado de usa no tendría ningún sentido si además añadimos el mercano chino el mercado europeo el mercado a nivel mundial con los diferentes royalties acordaros que los royalties los menores royalties basen en eeuu para farmamar pero hoy el mercado europeo le va la saga le va la zaga al americano el japonés ya ni te cuento el chino bueno pues todo eso mezclado pues oye casi que va a ganar lo mismo farmamar que ya es porque ya sólo va a estar en eeuu y canadá y el resto del mundo va a ser para farmamar con sus socios correspondientes por lógicamente no es lo mismo verdad así que en este caso yo no lo haría yo si pudiese elegir sólo me quedaba con farmamar vale conformar simplemente por el peso de cada uno de los productos de ese producto en cada una de las dos compañías ahora sí vamos con esta empresa que es burberry para joaquín perdón burberry la tengo aquí cambiadita ni en aquí burberry bueno es una empresa que me pedís mucho es una empresa que le hemos traído bastante en el canal dedicada al lujo y bueno pues como comento muchas veces cuidado cuando os digo poner una empresa en cuarentena una empresa en cuarentena no es lo mismo que vender qué significa poner una empresa en cuarentena poner una empresa en cuarentena significa si he hecho una compra imaginaros que yo quería comprar aquí y quería comprar aquí oye estoy comprando aquí muy bien he hecho la primera compra y cuando hago la segunda compra aquí dicen oye que el profit warning que no sé qué no sé cuándo nos esperan los beneficios obtenidos vamos a presentar pérdidas no sé qué digo cuidado cuidado que esta historia ya me suena cuarentena cuarentena no significa salir por patas y vender vale porque no es lo mismo estar en una empresa que presenta unos resultados muy malos trimestre trimestre que está en una empresa que oye que tiene unos resultados aceptables y que lo va a pasar mal circunstancialmente por algún motivo vale eso me refiero con cuarentena no significa vender significa el que está afuera que no compre y el que esté dentro que se quede quieto porque fijaros tan mal tan mal ponían las cosas tampoco con esos profit warning con esas cosas que nos veníamos al desastre donde decíamos oye alcanzar aquí las 860 peniques de libras terlina oye pues es una cosa muy muy seria porque significaría igualar la capitalización con un per de con un per 14 es decir un beneficio por acción de 31 peniques que sería unos resultados bastante malos oye pues sería un precio de compra muy aceptable muy muy aceptable bueno pues sale ese profit warning cuarentena para todo el mundo no tocarla y de repente oye pues no ha sido para tanto si ha presentado resultados negativos lógicamente con sus pérdidas pero no ha sido para tanto y que lo que vemos aquí bueno como me conteste mal alguno algún miembro del canal antiguo y no me sepa decir que esto es un ataque a la media 200 sesiones le pulso del canal esto es un ataque a la media 200 sesiones y que viene después pregunta de examen si tiene que contestar vale habéis acertado después de un ataque la media 200 sesiones puede haber una pequeña desviación hacia arriba lógicamente viene una corrección del precio alcanza un precio óptimo de compra y un cambio de tendencia vale pero para eso tiene que ir acompañado de fundamentales y por ahora oye lo está haciendo pasito a pasito poquito a poquito y luego ya vendrán los cambios de fundamentales ojalá que se produzcan los cambios de fundamentales fijaros que el que haya comprado 860 peniques oa 900 oa 950 oye pues ya está igualando la apuesta con lo cual ya ha tocado su precio de salida si le apetece salir no te apetece salir te apetece te apetece quedarte dentro bueno pues el siguiente punto de entrada una vez que ya hemos pasado el chaparrón y ojo que nos quedaría todavía por observar los fundamentales a ver cómo derivan serían más o menos en esta zona de aquí aproximadamente como ya sabéis gracias a aquello aquel tutorial de las figuras óptimas de compra bueno pues estaría en torno a 3 a 700 a 650 peniques vale esa figura tendría que estar ahí vale si no conserva los fundamentales entonces volveríamos a ver una estructura bajista ese es el problema de estas estructuras si no van acompañado de fundamentales podríamos ver estructuras más bajistas pero la siguiente punto de entrada estaría entre 700 y 650 si se confirma que hace un suelo ahí y hay un cambio de tendencia entonces será una compra estupenda y maravillosa estupenda y maravillosa ha sido para tanto el ataque bajista bueno se pasa mal lógicamente se pasa mal pero para que veáis la diferencia entre salir por patas como podría ser por ejemplo soltech o hl o cualquiera de estas que hayamos visto así con manos fundamentales que con una que tiene unos buenos fundamentales o aceptables fundamentales pero que oye ha sufrido un profit warning y por lo tanto hay que quedarse quitécito por ahora la cosa pinta bien vamos a ver cómo se comporta en los siguientes resultados trimestrales y demás porque esta estructura que comento no es para dentro de dos semanas seguramente oye pues nos estaremos metiendo ya para febrero del 2025 y demás que no queremos promediar a 700 650 queremos quedarnos quietecitos maravilloso también maravilloso también no entramos y vemos a ver qué es lo que sucede que empieza a recuperar los 860 950 mil libras mil peniques de libras tenina estupendo tú ya te has incorporado en esta zona de aquí a disfrutar de las ganancias que me equivoco y puede ser que los fundamentales sigan empeorando bueno pues entonces te ha librado de esa entrada continuamos con nuestras entradas en la parte alta oye y nos tocará promediar mucho más abajo que le vamos a hacer no esto es bolsa y nadie sabe lo que va a pasar mañana todo depende de los fundamentales que vayan saliendo en esta zona de aquí ahora sí vamos con centene corporation que no la pide nuestro amigo sergio garcía por ciento la anterior era para nuestro amigo joaquín sergio garcía nos pide esta empresa por ciento sergio garcía donde tengo tengo que tener por aquí pipipi pipi pues no sé dónde te tengo te tenía por aquí localizado por nada no te tengo lo siento muchísimo bueno lo primero vamos a analizar está en los fundamentales de esta empresa para eso como siempre tengo que resetear que siempre me pasa lo mismo llegamos por aquí y vemos que es una empresa que capitaliza 30 mil millones de dólares con un per 10 con 65 fijaros el per qué plano es estamos hablando un per 15 con 5 15 15 con 5 12 5 5 y 13 vale y ahora tenemos un per 10 con 65 que significa esto que no parezca mentira es el per más bajo de los últimos cinco años y además es un 30 por ciento inferior a la media esperada entre un 30 y un 40 por ciento inferior a la media esperada está muy bajo es decir una empresa que actualmente oye pues se encuentra en un momento que simplemente por per podríamos decir que está muy barata muy barata bien seguimos analizando vemos que es una empresa no tiene deuda no tiene deuda tiene una caja que son 36 mil millones de dólares vuelvo a decirlo aquí capitaliza 30 mil millones tiene una caja de 36 mil millones vale y un free cash flow de 18 mil millones tiene algún problema esta empresa no no tiene ningún problema vale luego tiene unos márgenes que son muy pequeñitos muy muy pequeñitos y el problema que tienen las empresas que tienen los márgenes muy pequeñitos que a poquito que nos movamos ya sabéis no nos tosen y nos ponemos malitos y eso se ve aquí en los ingresos netos donde vemos que pasa de unas pérdidas de 213 millones a ganar mil millones gana mil millones gana 470 gana sólo 45 vuelve a ganar mil millones mil millones 700 bueno y al final en ttm gana tres casi tres mil cien millones de dólares anuales lo cual está muy bien pero fijaros esos pequeños márgenes como podemos hacer que fluctúen y pasar de mil cien millones de beneficio a perder 200 oa ganar sólo 45 oa ganar 469 pero bueno por lo menos en estos siete últimos trimestres tenemos una única pérdida de 213 millones y el resto pues son cinco que superan los mil cien millones de beneficio y el resto bueno pues gana 45 y 470 con lo cual estamos hablando una empresa muy muy solvente con una capacidad de generar dinero muy muy asombrosa y que se encuentra en un punto muy muy barata vale entonces esos son los fundamentales que vemos en el técnico bueno pues si ponemos aquí desde el 2019 2018 vemos que es una empresa oye que ha tenido sus altibajos que no entrega dividendo y que últimamente pues ya ha flojeado muchísimo no este hombro cabeza a hombro esto sí que es un hombro cabeza a hombro venimos de una estructura alcista vale que la gente se confunde con esto las figuras como hombro cabeza a hombro triangulaciones simétricas cuñas bajistas todas estas cositas se tienen que dar en una tendencia vale y el hombro cabeza a hombro que es una figura bajista tiene que ser que provenga de una estructura alcista como final de una estructura alcista y aquí se cumple vale si proyectamos la altura de la cabeza con respecto al clavicular vemos que se ha cumplido perfectamente esa estructura muy bien ahora nos encontramos bueno pues con una subida de chapo vedado vuelve a bajar se vuelve a perder y nos encontramos en un momento oye que está muy barata muy barata vale y tenemos unos fundamentales que no son no son nada malos son excelentes a mí me preocupes un poquito los márgenes pero el resto es excelente y por lo tanto nos encontramos con una empresa muy barata podría bajar hasta aquí hasta los 54 sí sin ningún problema incluso podría llegar aquí a la época de la pandemia a los 44 sí sin ningún problema pero vemos algún problema en esta empresa no entonces es momento de comprar vale fijaros también como el precio se ha separado mucho de la medida de 200 sesiones que está aquí y por lo tanto esto nos indicaría que puede haber un rebote de gato muerto muy interesante que nos llevaría desde esta zona de los 59 60 dólares por acción hasta la zona de los 71 75 73 dólares por acción sin ningún problema sin un problema estamos hablando de aquí a mes y medio sin ningún problema también es cierto que oye podríamos comprarla podemos comprar a 54 dólares por acción sin ningún problema tampoco vale sin un problema una vez que termine ese rebote de gato muerto pero en cualquiera de esta comprar esta empresa a cualquiera del precio indicado en esta zona estamos hablando desde los 60 dólares hasta los 44 es un muy buen precio de compra muy buen precio de compra esperando esperando un ataque alcista que nos lleve a la zona del 61 8 que estamos hablando de los 81 dólares por acción vale que compra 44 lógicamente todas las acciones a 44 prácticamente duplica el que compra 54 se lleva un 75 por ciento y el que compra 60 pues se lleva aproximadamente un 40 por ciento lógicamente no por eso hay que diversificar un poquito las entradas y entrar con poco dinero porque yo sé que alguno ya se le está haciendo el simbolito del dólar en la pupila vale y está diciendo pues le voy a meter aquí 30 mil dólares no eso no es lo que enseño en el canal lo que enseña el canal son dos cosas primero el mejor analista eres tú mismo y el segundo la segunda cosa importante muchísima prudencia en la bolsa no hay nada seguro da igual toda la información que tengas pueden hacer lo que les den la gana y por lo tanto hay que actuar con muchísima muchísima prudencia una entrada aquí a 3000 dólares está muy bien que sigue bajando y nos baja al 100% del impulso anterior y nos baja 54 por ejemplo otros 3000 dólares y que ya sigue bajando y es una auténtica locura no hay ni malas noticias los fundamentales siguen igual y nos baja 44 le podemos meter 6000 dólares sin ningún problema obteniendo una media pues aproximadamente en 52 dólares y esperando pues no rebota hasta los 80 lo cual sería una estrategia muy pero que muy buena y repito mientras siga manteniendo estos buenos fundamentales y mañana no sale una noticia pésima por lo que sea pues entonces habría que meterse o en cuarentena o directamente salir vamos ahora con bmx technology para nuestro amigo escuadrón nos ha pedido dos atrás ver alto pero bueno le traído esta primero donde bueno ya a bote pronto ya estamos viendo algo raro no lo que hablamos siempre estamos hablando una empresa que ha traído de 2018 por ejemplo donde la vemos muy plana y de repente tiene una línea de crecimiento muy aceptable y de repente pues cambia la cosa y se vuelve loca empezamos a ver aquí demasiados brincos con demasiada sobrecompra y de repente se pone a subir con otra línea de tendencia vale y eso como le llamamos aquí a eso se le llama el proceso especulativo cuando vemos que el gráfico sube de forma lineal porque se lo merece y de repente un sube con la inclinación diferente este es un proceso especulativo que lo que están haciendo las manos fuertes es deshaciendo posiciones intentando subir el máximo el precio de la acción a lo loco aprovechando noticias muy locas para intentar colocarte las acciones lo más cara posible para luego dejarla caer pero rapidísimamente entonces vamos a ver si hay algún apoyo detrás en los fundamentales que nos indique que esta acción tiene que subir así bueno pues nos vamos a los fundamentales y vemos que es una empresa oye pues que tiene unos márgenes aceptables no son los mejores del mundo personas aceptables donde en el 2023 principio de 2023 ingresaba 568 millones bueno ya día de hoy está en 672 no está mal 100 millones más es un 20 por ciento estupendo donde tiene máximos en 725 no pierde dinero en ninguno de los siete trimestres que estamos viendo en pantalla maravilloso y luego pues es una empresa que ingresa ingresa no perdón que tiene un beneficio de 277 millones de dólares muy bien vamos aquí decimos oye cuánto capitaliza 12.000 millones casi hoy capitalizar 12.000 millones teniendo un beneficio de 277 277 siendo un dato espectacular pues eso nos da un per como veis aquí de 44 bien vamos a ver histórico de per oye tenemos perder los últimos cinco años buen datos significa que lleva cinco años ganando dinero bien pero nos metemos el pérdice per 31 per 29 per 37 per 33 y per 36 y ahora estamos con un per 44 que significa esto que estamos muy caros muy caros fijaros que la media podríamos hablar de un per 33 entre un per 31 un per 33 y estamos a un per 44 es decir entre 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 11 y 12 y 13 puntos por encima vale puntos netos puntos brutos perdón en tanto por ciento pues estamos un 33 a un 35 por ciento por encima del precio máximo óptimo vale ese es franja en franja de precios lo indica el per no es el precio es el valor de la empresa con respecto al valor de las acciones oye pues en los últimos cinco años pues nuestro precio medio sería un per 33 estamos a un per 44 pues tenemos prácticamente un 33 por ciento las acciones más caras con respecto a los fundamentales con respecto a la capitalización con respecto al beneficio vale con lo cual esta empresa está muy cara muy cara seguimos para abajo y vemos que es una empresa oye que tiene una deuda que bueno que son 1340 1230 1230 1210 1230 una deuda plana una deuda plana aceptable bueno es una deuda alta vale con respecto al beneficio que estamos obteniendo anual 277 millones es muy poco con respecto a esta pedazo de deuda vale 1200 millones con un beneficio neto en el mejor momento de la historia de esta empresa de 277 millones es una deuda muy alta y como vemos lleva cinco años que no baja con lo cual la empresa la deuda le da igual y luego vemos que la caja es de 38 millones una caja muy pobre y ofrica flow negativo de 7 millones vale con lo cual estamos hablando una empresa extremadamente endeudada muy cara y extremadamente endeudada vale pues en los informes ya nos está indicando que oye algo está pasando raro aquí verdad bueno pues entonces nos ponemos al gráfico y lo que estamos diciendo tiene todo su sentido vamos a ver más indicadores por ejemplo el mac vemos que hay una sobreventa pero una sobrecompra brutal oye esta sobrecompra tiene algún punto histórico donde lo ha igualado no es que lo ha triplicado es decir estamos en unos precios que prácticamente ha triplicado la sobre la sobrecompra de los puntos más elevados y eso es una muy mala señal eso significa que nos están inflando el precio de la acción una auténtica barbaridad vale yo no tengo ni idea dónde va a dejar de subir no tengo ni idea yo no sé si va a ser a 145 a 180 o a 190 dólares lo que sí estoy seguro es que el que compre hoy a este precio a 130 dólares y le salga mal la jugada y no venda con pérdidas se verá dentro de unos meses que seguramente nos encontremos en esta zona de aquí 70 60 50 dólares por acción porque los datos fundamentales no son tan espectaculares como para poder ver este proceso no lo son no lo son lo siento muchísimo no lo son la empresa carísima extremadamente endeudada con un beneficio que no corresponde ni a capitalización ni a la deuda con una sobre con una sobrecompra brutal tres veces mayor al máximo histórico y aún encima nos está presentando divergencias ocultas que son la mejor forma de colocar acciones a los minoristas que no están atentos a los fundamentales vale qué significa esto que te la están intentando vender vale te lo digo a ti y escuadrón no te fijas de esta empresa que no tiene más los fundamentales pero no a estos precios vale esta empresa tendría que estar en torno a 70 dólares por acción como mucho y cuando la podríamos comprar por debajo de 50 dólares por acción por debajo de 50 dólares sería un buen precio de compra así que atento que te la que te la van a meter dobla bueno ahora vamos con ver y sign que no lo pide nuestro amigo david que la compró a 182 dólares por acción me suena un montón tu mensaje seguramente me lo haya repetido porque no haya atendido con suficiente celeridad tu otro mensaje y seguramente esta acción la hayamos repetido no pasa absolutamente ver y sign vamos a ver es una empresa con los fundamentales horribles verdad pues no no lo es vamos a ver la diferencia con respecto a la anterior mirar vale ingresos más o menos va subiendo de forma lineal muy poquito a poco pero tenemos unos márgenes acojonantes unas márgenes estupendos y maravillosos que por cierto van creciendo poquito a poco porque si te vienes aquí a ver si me deja si reacciona vemos aquí como ganaba 180 millones 180 185 188 260 194 198 200 millones es decir exceptuando este punto de aquí estamos pasando de 180 millones a ganar unos 200 millones de beneficio estupendo y maravilloso tenemos unos márgenes altísimos y que van creciendo de forma lineal maravilloso en cuanto a la capitalización 12 10 18 mil 500 millones con un per 21 con 5 vamos a ver el histórico cinco años ganando dinero maravilloso venimos aquí dice per 29 per 26 per 23 per 21 per 22 y ahora nos encontramos el per 21 54 es una empresa que no podemos decir que está barata pero oye dentro del histórico de per está en el tercio inferior vale quiere decir que qué cara no está se puede comprar si vemos una buena entrada se puede comprar con lo cual no podemos decir que está baratísima como la primera pero como la segunda pero que no está cara como la tercera en este caso nos encontramos en el tercio inferior con lo cual oye se deja comprar deuda pues sí es una deuda alta de 1800 millones con una caja de 267 con un fiscal flow de 247 y por lo tanto es una empresa endeudada pero si nos fijamos en el beneficio del último año valente tm de los últimos 12 meses son 860 millones de beneficio con lo cual esos 860 millones de beneficio para una deuda de 1800 oye en dos años y medio se puede pagar vale con el 100% del beneficio dos años y medio no es como la anterior que necesitábamos pues prácticamente presentaríamos unos seis siete años vale con lo cual si es una empresa endeudada pero no exageradamente endeudada con lo cual tenemos unos fundamentales muy buenos y como tenemos unos fundamentales bastante buenos y una zona de compra clara yo os dibujé hace muchísimo tiempo cuál es la zona óptima de compra como hago en muchísimas empresas no sólo en esta además como no tiene dividendo no nos la modifica y os decía que era por aquí más o menos en la zona de los 170 a 165 dólares el primer punto de compra luego el punto intermedio 162 160 dólares y el punto final 155 dólares por acción porque todo esto porque tú no puedes decir no yo voy a comprar aquí en 168 y ahí voy a meter todo tu dinero porque viola es mi segundo principio que es oye con moderación y oye por distribuyendo las entradas porque comprar 168 está muy bien pero pues si por el motivo que sea sufre un ataque bajista y baja 155 ese es mejor entonces no gastes todos tus cartuchos aquí arriba pudiendo distribuir las entradas y teniendo claro que es una buena empresa con buenos fundamentales teniendo claro eso y los puntos de entrada oye ningún miedo absolutamente ningún miedo y hoy ha funcionado muy bien la estructura oye para los viejos del canal ahora sí que me tienes que contestar esto que es pues un ataque a la media 200 sesiones miguel y tiene un retroceso a un punto óptimo de compra si lo tiene miguel perfecto tenemos ataque a la media 200 sesiones bajista que te crió punto óptimo de compra en torno a 175 173 dólares para que estuviese fuera y no me hiciese caso a esta zona de aquí oye pues en un punto de entrada como puede pasar por ejemplo en burberry dentro de unas cuantas semanas y un meses y de repente pues oye empieza a crecer a crecer a crecer y tenemos mínimos crecientes máximos crecientes estupendo pues nada que tocar si hemos entrado en la zona óptima nuestro amigo tienen 182 no es muy un precio muy elevado porque no es la zona óptima de compra desde 168 hasta 155 y tampoco es la zona el precio óptimo de compra después del ataque la media 200 sesiones que son 173 175 bueno no pasa nada nuestro amigo compró el 182 bueno vamos ya por 191 y pico con una vela que ha dejado hoy bien hermosa bueno pues simplemente hay que dejarla correr vale dejarla correr mientras siga esta estructura de máximos crecientes y mínimos crecientes tú para adelante tú no mire para atrás tú david tú mira para adelante y mantente ahí pum 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 hasta dónde puede llegar pues oye normalmente cuando toca esta estructura alcista hoy tiene sus correcciones también pero fíjate toca esta zona y se va al 50 por ciento de fibonacci que son 214 dólares vuelve a tontear que si máximo que si mínimo que si niveles de fibonacci vuelve a entrar en esta zona y se va el 38 2 vale corregir muy fuerte y luego se va al 50 por ciento de fibonacci corrige muy fuerte y se va el 61 por ciento de fibonacci 225 dólares 230 dólares oye ahora vuelve a corregir fuerte toca esta zona y pues ahora lo que le tocaría sería por ejemplo empezar a atacar la zona de los 204 dólares para empezar que sería el 38 2 luego el 50 por ciento luego el 61 8 y puede tener una corrección profunda y volver a llegar a 172 bueno pues si tú ves que llega otra vez a la zona de 168 dólares compra un pequeño paquete vale yo no sé cuánto habéis comprado ni cuánto dinero es invertido si es poco pues intenta comprar si hay otro ataque bajista en 168 en 162 y en 155 y no te arrepentirás mientras llegamos con los fundamentales así con bernis hay estupendo y maravilloso pues vamos ahora fijaros tampoco que no hay ni sobre compra ni sobre venta es la sobre compra pero en la sobre venta se produjo justo en el punto óptimo de compra valen en los 168 el primer punto óptimo de compra en 168 dólares con lo cual bueno pues está pintado ya blanco y en botella blanco y en botella bueno pues vamos ahora con bank inter ya sabéis la opinión de los bancos bajada de tipo de interés mala señal pues todo apuntar a que nos vamos a ir para abajo voy a hacer un inciso y voy a hablar del puñetero tram os acordáis que tram va a hacer muchísimo muchísimo daño a la economía mundial como hizo en el 2018 no al no daño a la economía mundial daño a la estabilidad de la economía mundial bueno pues lo vamos a repetir ya lo ha hecho no nada más hablar hay dos días en la que ha tambaleado todos los mercados incluido el europeo este señor tiene ese poder y lo sabe y está haciendo un negocio y es donde más dinero va a sacar si el presidente de eeuu si tú lo que tú quieras pero este señor es un empresario un comerciante y su principal objetivo es sacar el máximo rendimiento económico posible y él sabe que cada vez que habla tambalea no voy a decir países sino comunidades de países enteros y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado os lo dije en 2018 lo pasamos muy mal por culpa de la boca de este señor y en 2024 2025 va a ser terrible y todavía no está el mandato todavía no está mandando el país y ya simplemente ha hecho un comentario sobre canadá y méxico y aquí estamos temblando y sobre china así que mucho cuidado los que tengáis bancos o estructuras muy muy débiles o ciertos resultados porque negativos porque cualquier tambaleo en las bolsas europeas nos venimos abajo muy rápidamente con unas caídas terribles así que cuidadito bueno por lo que estamos viendo en banquita y también es una triangulación una triangulación simétrica que lógicamente no va a acabar hacia arriba vale no va a acabar hacia arriba por desgracia la época de los bancos se ha terminado con una baja de tipos de interés lógicamente el rendimiento de los bancos va a ser inferior no quiero decir que va a perder dinero pero va a ser inferior y no va a ser dentro de tres meses ni de seis meses va a ser para el año que viene a finales de 2025 donde veremos unas caídas muy potentes de los bancos entonces intentar comprar ahora bank inter a 7.5 a 7.6 para ver si llegó hasta 8 me parece un auténtico suicidio hay opciones mejores y mejores y si recordar que las simetrías en las triangulaciones simétricas nos pueden engañar rompiendo por arriba y el día siguiente volviéndonos a meter la triangulación para romper por abajo como han hecho el viaje dos veces en viaje dos veces pero al revés ni a gente rompía por abajo y luego se iba para arriba porque tenían muy buenos fundamentales detrás así nos engañan o pues en los bancos van a hacer algo parecido para el revés rompería por arriba para luego meternos un palanca hacia abajo terrible así que muy atentos a los bancos porque se avecinan cosas importantes vale bajaditas muy muy potentes fijar la triangulación simétrica se está cumpliendo bastante bien y ya le queda muy poquito para romper yo supongo que romperá hacia abajo me puedo equivocar no pero oiga con baja de tipos de interés los bancos el rendimiento que van a obtener va a ser inferior bva bueno pues se tenía un canal bajista muy potente donde lo ha perdido ya en varias ocasiones fijaros cómo lo rompía por la parte superior se volvía a meter empezaba a lamer el canal volvía a subir volvía a bajar y al final lo que define es una triangulación simétrica bastante bastante bien lograda donde la acaba de romper por la parte inferior con dos velas rojas también es cierto que hay noticias sobre la opa al otro banco y la unión europea le ha dado el visto verde con lo cual vamos a ver qué es lo que sucede no pero dicho lo de bank inter dicho también lo del bva no es momento de estar en bancos y muchísimo menos estos precios y muchísimo menos estos precios fijaros que cuando no había subida de tipos de interés donde nos encontrábamos y estábamos luchando con los cinco euros cinco y medio cuatro tres fijaros y ahora estamos a 8 con 7 y la gente desesperada porque quiere entrar no no hacerme caso huir de los bancos olvidarnos de ellos por una buena temporada que ya habrá en momentos mejores porque toda la estructura que está dejando es una estructura muy fea y muy negativa y no tengo ni idea de hasta dónde nos puede llevar pero lógicamente subir es totalmente improbable que suba bueno y por último tenemos viaje muy contentos estaréis los de viaje yo estoy contentísimo prácticamente ha triplicado desde que dijimos el precio óptimo de compra en un euro 15 un euro 10 y luego también en un euro 51 que era el último precio recomendable para comprar donde prácticamente ahora se lleva un 100% de beneficio a la gente oye y es yo estoy súper contento que se haya dado esta estructura la única pegada que pongo que me ha preguntado mucha gente oye tú crees que viaje puede corregir sí y qué pasa si corre que pasa algo me he puesto en modo chulo pasa algo no pasa nada que va a pasar no tenemos una estructura alcista muy bonita muy bien confirmada desde aquí desde el euro 08 fijaros qué bonita la estructura alcista va subiendo poquito a poco con sus zonas de acumulación y vuelve otra vez a subir y de repente nos falla la estructura alcista y nos ponen aquí esta pérdida que no nos vale para gran cosa más para decir por fin ha llegado a tres euros bien me alegro un montón pero esta estructura es muy fea muy fea y además nos abre las cuatro medias en forma de abanico y eso es muy feo muy feo vale lo digo para los que llegáis nuevos al canal cuando vemos una estructura alcista que de repente se abren abanico las cuatro medias exponenciales de 20 50 100 y 200 sesiones es muy feo muy feo porque luego vienen correcciones profundas pueden venir correcciones profundas o las peores de todas correcciones que duran mucho tiempo mucho tiempo vale yo prefiero las profundas porque hay mucha gente que se asusta y sale por patas vale así que nada si correge pues aguanta como decía un amigo mío y si pasa pues si pasa se le saluda y ya está no pasa absolutamente nada vale las opciones tienen que corregir ya hemos superado los dos euros con 16 los dos euros con 30 los dos euros con 50 y ahora estamos en tres euros y ahora vamos a tener miedo porque correga y a g pues que correga que si eso es muy sano y muy bueno si aquí en viaje no estamos por los dos euros y medio ni por los tres euros estamos por volver a precios anteriores a toda esta movida vale para que se teo gráfico para que lo veáis chiqui chiqui y estamos a mitad de camino de la subida mitad de camino vale no estamos hablando de quedarnos aquí y vender y salir por patas hay que listos somos que hemos obtenido un 100% de beneficio no vamos para volver a zonas mucho más alta estamos hablando cuatro euros y medio cinco euros cuatro euros 25 vuelta al dividendo confirmado y mantenido en el tiempo pues oye hay muchísimas cosas vale y por ahora todos los fundamentales son muy aceptables y muy buenos así que simplemente es mantener mantener la posición y tener mucha paciencia vale ya sé que cuando uno va ganando mucho dinero pues oye le tiembla un poquito el dedo y quiere salir ya porque tiene otro tipo de inversiones pero aquí merece la pena esperar porque nada ha demostrado ninguna y no ha demostrado ninguna debilidad la única estructura está que no me gusta un pelo vale no me gusta un pelo el petróleo está barato combustible está barato se estima un 24 por ciento de crecimiento en vuelos internacionales el amigo tram pues va a hacer movimientos súper potentes en las bolsas europeas la gente va a querer ir a valores más seguros bueno pues oye sólo tenéis que mirar el 2000 la historia del 2018 2019 y ver oye pues que algunas empresas pues oye tuvieron un éxito en el 2018 bastante potentes otros no tanto cuáles han sufrido más cuáles sufrieron menos y por ejemplo las de aviación pues oye sufrieron sus más y sus menos pero el señor trump también tiene que pasar vale también tiene que pasar ya sé que son cuatro roñitos pero tiene que pasar y lo tenemos que volver a vivir y ojalá no volvamos a vivir otro tram no lo puedo decir porque seguramente viviremos varios trams a lo largo de nuestra vida pero es que la bolsa es así por eso siempre lo digo una recomendación muy 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 importante en esta vida mucha moderación y mucha precaución por muy claro que tengamos las entradas por muy claro que tengamos los fundamentales pueden hacer con nosotros lo que quieran como tram diga mañana que va a prohibir los vuelos internacionales porque no les gustan los colores de los aviones europeos y ag se va al garete por muy buenos fundamentales que tenga hoy se va al garete si mañana dice de tram que le va a poner aranceles al acero español porque tiene muy buenas cualidades y todo el mundo en eeuu se lo quiere comprar y no le gusta pan arcelor mitral y acerinox se van al garete esto es así y vamos a vivir una época muy mala muy tumultuosa donde un día vas a ganar un 9 por ciento y como no has vendido al día siguiente te levantas con un 15 por ciento de pérdida y cosas parecidas lo que ha vivido de griffos pues algo así bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado me pongo con el vídeo para los miembros del canal donde bueno pues vamos a ver ver alto igual life science que de estructuras swks a sml acerinox smc y bueno pues vamos a ver un montón de siglas porque esto no es más que siglas así que pasar buena tarde un saludo a todos chao